¡Hola corazones! Gracias por estar aquí. Hoy me van a acompañar a decorar mi hogar para este otoño y claro que vamos a tener transformaciones de artículos de la tienda de segunda mano muy fáciles de recrear y sin gastar mucho dinero. Así que vayan por su bebida favorita, un té, un cafecito, un chocolate caliente y luego se ponen bien a gusto en el sofá y si este vídeo es de su agrado por favor regálenme una manita arriba y también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los vídeos que comparto con ustedes y claro que también los invito a que me sigan en mis redes sociales en Instagram y TikTok. Definitivamente que cada temporada tiene sus aromas que identifican el tiempo que estamos viviendo, por eso hoy vamos a comenzar creando un ambiente muy muy otoñal. Así que aquí en la estufa me traigo esta olla, le quitamos la tapadera y luego por acá tengo la combinación de varios ingredientes, así como la cáscara de una naranja, también tengo rajas de canela, clavos de olor, la cáscara de una manzana y en esta ocasión también estoy agregando estrellas de anís. Luego vamos a llenar la olla de agua y también un chorrito así pequeño de esencia de vainilla porque aporta un aroma dulce. Luego movemos muy bien y ahora sí nos traemos la tapadera y vamos a tener el fuego alto. Vamos a esperar a que hierva y una vez que ya hirvió entonces la apagamos y ahora sí vamos a comenzar a disfrutar este aroma. Este humito que corre en cada rincón de nuestro hogar creando un ambiente agradable y acogedor. Y mientras nuestro hogar se sigue llenando con este aroma tan delicioso, por lo mientras nosotras acá vamos a comenzar a decorar la entrada de la casa. Así que miren aquí lo que tengo es esta corona y la compré hace varios años en la tienda de Michael's y me acuerdo que cuando la compré fue cuando ya había pasado la temporada porque pues en ese momento es cuando todo sale más económico. Otra cosa que también no puede faltar es el tapete que da la bienvenida con sus diseños muy festivos. Lo compré en Big Lads y luego por acá tengo este letrero. Este lo compré en la tienda de Target hace como una semana y me encantó porque estuvo muy económico, además de que tiene doble diseño, entonces está de maravilla, porque así podemos ir haciendo una rotación en cada año, ¿no creen? Ah, y luego también corazones, ya saben cómo me encantan las flores, en serio que me derrito por ellas y las de esta temporada son mis favoritas, creo en serio, porque me gusta mucho la combinación de color que tienen. Normalmente compro una maceta grande, pero en esta ocasión compré varias pequeñas, pues para tener diferentes colores, ¿no? Entonces aquí estoy colocando estas dos con esos tonos tan bonitos y luego acá tengo una linterna. Esta linterna la compré en la tienda de segunda mano, no tiene mucho. A lo mejor ustedes se acuerdan de ella porque pues ya saben que siempre me acompañan de compras. Y luego, ay corazones, las calabazas, pues obviamente que no nos pueden faltar. Estos son el protagonista de la temporada de otoño, además de que saben que yo las disfruto muchísimo, me encanta este tiempo por las calabazas. Y ahora que fui al supermercado en la mañana, pues que me las encuentro, yo dije, se vienen con nosotras. Y luego ahorita, aquí del lado izquierdo en la puerta, estoy colocándolas y quiero ponerlas en forma de torre, así con diferente color y diferente forma. Pienso que se ve bonito. Pienso que se ve bonito. Pienso que se ve bonito. Ahora sí ya terminamos de decorar la entrada de la casa, así que ahora nos vamos hacia la sala y vamos a comenzar haciendo una decoración de pared. Y para eso vamos a utilizar estos dos cuadros canvas que compré en la tienda de segunda mano. ¿Y saben cuánto me costó cada uno? Tres dólares. ¿Pueden creerlo? No, hombre. Yo brincaba de aquí al cielo de la emoción porque tienen mucho potencial para hacer una idea que está bien bonita. Ahorita les voy a enseñar. Ah, y luego ¿saben qué corazones? Tenían un diseño ahí bien feyondo que yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? Pero pues no importó porque miren, me los traje a la casa, los lavé con agua y jabón y que se les cae el diseño feyondo y yo pues otra vez a brincar de la emoción. Eso sí, le quedó un poquito de color en algunos espacios, pero pues no importa porque ahorita con lo que vamos a hacer ni quién se acuerde. Vamos a utilizar la pintura chalk y esta es especial para crear pizarrones. También vamos a utilizar este tipo de brochas y son especiales para trabajar con pintura chalk. Los dos los compré en la tienda de Walmart. Ahora por acá en este plato vamos a poner un poco de la pintura, aquí vamos a empapar la brocha y vamos a pintar perfectamente los dos cuadros porque la intención es que tengan el look de pizarrones. Así que por eso les damos una capa, vamos a esperar a que seque y luego les damos una segunda capa para tener una buena cobertura y otra vez les damos tiempo a que sequen muy bien. Por lo mientras por acá en la tienda de segunda mano, miren con lo que nos encontramos. Es un cuadro de madera y a mí con lo que me gusta la madera, ¿no hombre? Yo en serio que brincaba otra vez aquí con la emoción, ya parezco canguro de que pues tantas cosas tan bonitas, ¿no? Lo que uno se viene a encontrar en este tipo de tiendas, en serio. Y lo mejor de todo, miren el precio, 5 dólares con 99, no pues de maravilla, ¿no corazones? En serio que tengo tantas ideas de cómo utilizar esta madera. Ahorita va a ser para otoño, pero más adelante les voy a dar otra función, ¿no? Otra decoración. En fin, que ya aquí en la casa ya lo lavé, ya está seco, ya todo está perfecto. Lo que sí no ocupo son estas pinzas, porque para la idea que tengo en mente en este momento, pues no, no las ocupo. Pero en realidad las pinzas son una buena idea, porque aquí podemos colocar fotografías familiares y luego ya colgado en la pared, pues se va a ver muy bonito. Nada más que en este momento, pues no, no las ocupo. Así que las vamos a retirar. Y las voy a guardar y a lo mejor más adelante, pues sí les doy uso, ¿no? En fin, que por ahora, así es como quiero la madera. Y por acá tenemos la pintura en gel, también conocida como stain. Y vamos a tomar un poquito de la pintura con esta esponjita. Y saben una cosa, corazones, este color de plano no nos va a funcionar, porque está muy diluido, muy clarito, y tendríamos que darle como 100 capas para que quedara como queremos. Así que por eso vamos a usar la pintura Chuck en color café oscuro. Aquí vamos a poner un poquito de este color y un poquito de agua, con el cual un poquito le eché un chorrote. Y bueno, aquí vamos a darle esa mezcla, mezcla, y vamos a darle una capa de color a la madera. Y antes de que se seque esta pintura, vamos a venir con una toallita de tela y vamos a retirar el exceso. Así seguimos haciendo este procedimiento hasta tener el look deseado, que es una madera rústica. Ahora lo que vamos a hacer es darle tiempo a que se seque muy muy bien. Y por lo mientras, por acá ya tenemos este cuadro, que este sí, ya se secó. Ahora le vamos a dar un diseño. Y para eso tengo por acá gis blanco. El gis que usábamos antes en la escuela, ¿se acuerdan? En aquellos entonces. Y con el filo de las tijeras estoy raspándolo para que el polvito caiga sobre el cuadro. Y luego con una servilleta de papel, aquí vamos a esparcirlo, precisamente para que tenga el look de un pizarrón. Y ahora acá vamos a comenzar haciendo un diseño. Y lo vamos a hacer este mismo diseño en cada una de las esquinas, para que el cuadro tenga un margen. Y hacer estos diseños es súper fácil, corazones. Si a ustedes les gusta, en serio que cualquiera lo puede recrear. Lo único que hago es venir a la esquina, dibujar así como una media luna, y de esa media luna caen así como unos caracoles, como unos churritos. Pero ya que el cuadro tiene los cuatro lados, se ve muy bonito. Ahora, acá en el centro, aquí estoy haciendo un círculo ovalado, muy ovalado. Y luego lo estoy remarcando, remarcando, como para perfeccionarlo, ¿no? Entre comillas. Aquí a un lado también estoy haciendo otro círculo, que más que círculo, es una media luna. Y la estoy remarcando. Así rápido, como que parece que estoy dibujando un koala, ¿no creen? Pero no, estamos dibujando una calabaza. Y no tiene que quedar perfecta, porque las calabazas no son perfectas. A veces de un lado se ve más boludo, o más aplastado. Así que no se preocupen porque quede perfecta. Y lo que estoy haciendo es remarcarla, porque cada vez que la voy remarcando, le voy dando mal la forma de una calabaza. Así que por eso es importante remarcar. Y luego lo que vamos a hacer es que aquí en la parte de arriba vamos a dibujar el tallo. No se nos puede olvidar, es muy importante el tallo. Y el detalle es un churrito colgando de este mismo. Luego vamos a hacer unas rayitas, así para formar lo que es la superficie donde está la calabaza. Aquí a un lado hacemos una raya y vamos a ir dibujando como si fueran burbujas de lado a lado. Otra vez aquí hacemos esta raya. Y ¿saben qué? Más que nada son corazoncitos. Como si estuviéramos haciendo corazoncitos en esta rayita que hicimos. Pero se ve bonito, ¿no creen? Ah, y luego algo súper padre de esta manualidad, que si nos equivocamos en algo, queremos cambiar algún detalle, pues con una toallita de papel nada más le limpiamos y ahí le soplamos y listo. Lo podemos arreglar las veces que queramos. Y luego por acá estamos escribiendo la palabra otoño porque es una decoración otoñal. Es la palabra otoño en inglés. Y le hacemos también unos churritos aquí a la calabaza, churritos por acá. Y tarán, tarán. Ya tenemos un cuadro muy bonito y que puede ser reciclando cuadros que ya tengamos. Hacemos lo mismo, lo pintamos de negro y luego le damos el diseño que queramos. Ahora por acá llegó este segundo cuadro porque por supuesto que aquí también vamos a hacer un diseño otoñal. Y lo primero, ya saben, vamos a raspar el gis y después con la toallita vamos a esparcirla para que tenga el look de un pizarrón. Y luego también vamos a hacer el mismo diseño que hicimos en el cuadro anterior. Los churritos, ya saben, ¿no? Colgando de la media luna. Y una vez que ya terminamos, ahora aquí en el centro estamos dibujando así como un frijol. Como que eso parece, ¿no? Creen como un frijol. Lo estamos remarcando. Y luego de aquí abajo vamos a colgar así como la letra U, que más que nada es el nuez de una bellota, porque eso es lo que estamos dibujando, una bellota. Y también lo estamos remarcando con el dedo. Es muy importante usar el dedo para difuminar porque así se ve más suave. Luego por acá estamos dibujando lo que es la cúpula, haciendo como varias veces la letra U como si fuera un holán. Y así pues ya se ve más bonito, ¿no? Más como una bellota. Seguimos remarcando y luego también aquí estamos dibujando un poquito lo que es la luz que se le refleja. Y así se ve la bellota como que tiene un poquito de dimensión, ¿no? Acá en la parte de arriba también no nos puede hacer falta. Y aquí abajo tiene así como un chichoncito que se llama estigma. Es importante. Y ahora aquí hacemos estas rayas y en ellas hacemos así como corazoncitos, así como lo hicimos hace un rato con el diseño de la calabaza. Y luego también hacemos estas rayitas para que tenga una superficie en donde está la bellota, ya sea el suelo o ya saben, ¿no? Y ya, así de fácil. La verdad es que me gusta este diseño, pero no es mi favorito. Así que ahora vamos a hacer otro que como que se me viene a la mente, ¿no? Aquí estoy dibujando otra vez así como que el frijol y luego la nuez, ¿no? La parte de la bellota y todos los mismos detalles que hicimos hace un ratito en la otra lo hacemos aquí también. Y saben una cosa, corazones? Este diseño, pues sí está bonito, pero no es el favorito. Así que no hay problema. Vamos a borrarlo y hacemos otro. Y ustedes me dicen en los comentarios cuál de todos les gustó más. Aquí vamos a dibujar una rama y de esta rama está colgando una bellota. Nada más que ahora está pequeña y vamos a hacer los mismos detalles que hicimos hace un ratito. Nada más que ahora en chiquito. Y también vamos a remarcar el color con el dedo. Acá también lo que es la rama, vamos a remarcarla. Que se vea fuerte y no esté ahí toda flacucha, que se va a romper. Y les digo, corazones, a mí me re te encanta dibujar. En serio que lo puedo hacer hasta con los dedos de los pies. Ay, no, no se crean. Bueno, sirvóle con los dedos de los pies. No, no se crean, corazones. Y bueno, aquí hacemos a esta bellota y luego también vamos a hacer otra por acá para que no esté solita, para que tenga su compañero y así se pongan en el wiri wiri. Porque si no, hasta la depre le va a dar, ¿no? Entonces por eso ya está aquí el compañero. Y luego también la rama necesita pues a alguien con quien estar en el wiri wiri, ¿no? Y aquí por eso ya le hicimos la hoja y vamos a hacer otra hoja por acá. Así todas se ponen en el chisme. Ya nada más les hace falta la taza del té y se da súper bien el tiempo. Luego aquí abajo vamos a escribir la palabra hola en inglés porque el otro cuadro dice otoño y así los dos juntos ya dicen hola otoño. Y aquí también dibujamos una hoja y luego también vamos a dibujar otra por acá. Y como está siendo mucho viento, aquí volteamos el cuadro y estamos dibujando una hoja grandota que con el viento ahí va cayendo, ahí va cayendo. Y luego también ¿saben qué? Estamos remarcando, les digo, con el dedo porque se fijan que cuando le pasamos el dedo el color se ve más bonito, más sutil, más suavecito. Entonces es muy importante que hagan ese procedimiento, ¿eh? Y una vez que ya terminamos, así es como luce. Se ve muy bonito, ¿no creen? Una decoración tan fácil y tan económica y que podemos recrear con cuadros que ya tengamos en la casa. Ahora, así es como se ve en la pared. Y en el centro coloqué la madera que pintamos rústica y la acompañé con una corona otoñal. Esta corona la tengo ya de varios años y es una corona que me gusta mucho. Y ahora sí ya terminamos con la decoración de la pared, así que ahora nos venimos con el sofá. Y aquí ya más o menos me adelanté porque tengo cobijas. Estas cobijas las compré en años anteriores y me acuerdo que fue en la tienda de Target. Y me gusta mucho tener cobijas sobre el sofá porque es una manera de darle un look más festivo, además de que visualmente te hace pensar en comodidad. Te imaginas sentada, bien acorrucada, en una noche fría viendo la novela con tu taza de té, bien a gusto. Y luego también los cojines. Igual, luego te hacen pensar en comodidad. Y estos cojines los compré el año pasado en la tienda de Kirklands. Y este año decidí comprar este cojín de color verde. Me gustó mucho el color. Lo compré en la tienda de Big Lads y estuvo muy económico. Big Lads tiene muchas cosas muy bonitas y muy económicas. Este cojín también lo compré ahí en esa misma tienda y me gustó lo que dice porque dice que tú eres la calabaza de mi pai. Y le digo a mi esposo que ese cojín se lo dedico a él, que a él se lo compré. Él ya sabe que yo soy bien cursi. Y por acá en la parte de arriba de el mueble que tengo aquí en la sala, aquí por lo regular me gusta colocar un canasto. Y este canasto lo compré hace unos meses en la tienda de Target. Cuando recién empezaron a poner las decoraciones de otoño, también llegaron con estos canastos y me parecieron tan bonitos, como que tienen ese look medio vintage. Y luego por acá tengo una tina galvanizada. Esta tina la compré hace años en la tienda de Michaels y la he utilizado de diferentes formas. En esta ocasión me pareció una idea sencilla y bonita el nada más tenerla colgada de el perchero. Pienso como que tiene esa vibra relajada, ya sabe, ¿no? Y por acá tengo una calabaza canasto que compré hace meses en la tienda de Target. Y aquí a un lado estoy colocando una escoba aromática. Esta escoba la compré hoy en la mañana que fui al supermercado. Y ¿saben qué? Estoy feliz con ella porque tiene un aroma a canela tan delicioso que en serio que toda la sala tiene este aroma así muy otoñal. Así que si ustedes ven este tipo de escobas aromáticas en el supermercado, se las súper recomiendo. En serio que vale la pena. Y bueno, ahora por acá vamos a hacer un centro de mesa súper súper sencillo. Y es utilizando esta tabla de madera que compré el año pasado y fue en la tienda de Home Goods. Y de hecho la utilicé para hacer un centro de mesa en Navidad. En esta ocasión va a ser otoñal. Así que miren, aquí tengo esta calabaza. A mí me gusta mucho este tipo de calabazas porque se ven muy naturales, ¿no? Como que tienen esa forma bombacha, la textura. Se ve muy real, aunque aquí con la cámara se ve un poquito brillosa. Pero en vivo y a todo color no se ve brillosa. Y también tengo esta otra que es idéntica pero más pequeña. Y aquí las vamos a acomodar que se vean bonitas. Otra cosa que me gusta mucho son las velas aromáticas. Y las prendo todo el año, no solamente en esta temporada. Y esta vela en específico me encanta el aroma. Tiene aroma a vainilla con calabaza. Ay, no sé, está delicioso el aroma. Aquí vamos a acomodarla. También vamos a arreglar las calabazas que se vean así como a desnivel, ¿no? Una más grande que otra. Y luego la vela, por supuesto que la vamos a prender para que el aroma empiece a esparcirse en todo nuestro hogar. Música Gracias por ver el video. 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 Seguimos decorando y ahora vamos a hacer una manualidad de libros porque en lo personal a mí me gusta mucho decorar con ellos y más aún cuando tienen ese look retro antiguo. Pero pueden ser cariñosos, ¿eh? En especial si los compramos en una tienda de antigüedades, no hombre, carísimos. Así que por eso decidí comprarlos en la tienda Dollar Tree y nosotras les vamos a dar el look antiguo. Para eso voy a utilizar las tijeras, más que nada el filo de las tijeras. Me voy a concentrar en los bordes a tallar porque primero se maltratan los bordes cuando las cosas ya son viejitas. Y luego voy a utilizar esta lija que es del número 60 y otra vez me voy a concentrar en los bordes aquí para que nos ayude a suavizar el look. Y ya que terminamos, pues así es como se ve, realmente parece un libro antiguo, muy muy auténtico, ¿no creen? Como que son estos libros ya bien viejitos, del año del caldo, pero en realidad no, nosotras ahorita lo acabamos de hacer. Y luego también hice este mismo procedimiento con este otro libro, pero aquí quise darle un look todavía más viejito, más maltratado. Como que en verdad, ay, el pobre libro ya tiene los 100 años y pues me encanta, me encanta cómo se ve. Ahora aquí los vamos a acomodar en el mueble del televisor, voy a poner uno abajo y el otro arriba, los vamos a acomodar un poquito medios chuecos. Y también voy a acompañar la decoración con estas calabazas, que ¿saben qué? Estas calabazas las compré en un tianguis allá en mi Cuernavaca, Morelos. Y fue, el tianguis está en la colonia, ¿cómo se llama? En La Varona. Así que las que viven en Cuernavaca, allá pueden encontrar estas calabazas. En el video anterior me las llevé conmigo de compras a la tienda de segunda mano. Y nos encontramos con estos canastos en forma de calabaza y costaron 4,99. Y tuvimos la suerte de encontrar dos así idénticos y en buenas condiciones y con ese precio tan económico. Así que ahorita tengo ya este mismo canasto y está acompañado con pupurrí otoñal. Otra decoración muy bonita que se ve prácticamente nueva y que también la encontramos en la tienda de segunda mano, es esta linterna porque miren nada más qué hermosa. Y lo mejor de todo fue el precio, corazones. ¿Se acuerdan? Nos costó 3 dólares con 99. Yo estaba que, híjole, no me lo podía creer de tan bonita la linterna y así tan barata. Así que miren, pues ya la tengo por acá. Y voy a acompañarla con una vela de batería. Estas velas que a mí me reencantan, ya saben. Se ven bien reales. Acá acomodamos la linterna y luego también vamos a poner un pajarito otoñal. Y acá también tenemos la otra calabaza canasto. Y aquí voy a ponerle mazorcas. Unas mazorcas rústicas que compré el año pasado en Target. Y ahora aquí lo acomodamos y ya tenemos una decoración muy bonita y sencilla. Ahora nos venimos con la estantería. Y aquí tengo esta decoración que voy a colocar del lado izquierdo. Aquí la vamos a acomodar. Y luego también tengo esta calabaza rústica. La compré el año pasado en la tienda de Javilabi. Y es una calabaza que me gusta mucho. Y saben qué? Lo que es la base de vidrio de esta decoración. La compré en la tienda de segunda mano hace unos meses. Y las calabazas que están adentro de esa base. Las compré en un tianguis, ya saben, allá en mi tierra, Cuernavaca, Morelos. Otro artículo muy favorito de la tienda de segunda mano. Es esta jarra que costó 4,99. Y es una jarra que de momento pensé en transformarla. Pero después cambié de opinión porque la verdad es que está muy bonita. Me gustaron mucho los diseños que tiene y la combinación de color. Y esos diseños de hojas así como secas enfrente me encantaron. Pienso que va muy bien con otoño. Y por eso decidí acompañarla con Pampas porque tiene esa misma vibra de ramas secas. Este otoño la mayoría de mis decoraciones más que nada son artículos de la tienda de segunda mano. Porque también me encontré con estos bloques de madera que costaron 3 dólares con 49 cada uno. Y lejos de ser solamente bloques de madera, son calabazas rústicas. Y ustedes no me lo van a creer corazones, pero ya desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de una decoración así. De calabazas rústicas que fueran con bloques de madera. Y por eso cuando los encontré en la tienda de segunda, ni yo lo podía creer. Estaba tan contenta. Y ya a una de estas calabazas ya se les cayó lo que es el tallo. Pero pues se puede reponer porque son palitos que se caen de los árboles. Y ahora por acá llegó la pintura Chuck en color naranja calabaza. Vamos a tomar un poquito de este color con una esponja. Y luego vamos a pintar las calabazas. Pero nada más dándoles así como rayoncitos para que no pierdan el look rústico. Esto lo vamos a hacer con las dos calabazas y vamos a llevarlas a secar. Ya que están secas, ahora vamos a utilizar una lija. Y vamos a tallarle así suavecito. Precisamente para eso, para que se suavice el look y se vea más bonito. Una vez que terminamos, ahora por acá nos traemos este palito que nos regala la madre naturaleza. Y lo que hacemos es poner una gotita de silicón en el centro. Y ahí colocamos el palito. Ahora lo llevamos a secar y por acá nos traemos este otro bloque. Porque se llegó el momento de darle el look de una calabaza rústica. Así que aquí tengo una tira de rafia natural. La voy a amarrar en el tallo. Y aquí lo que vamos a hacer es un moño que quede bien apretado. Y luego a una hoja otoña le ponemos gotita de silicón y la colocamos debajo del moño. Y tarán, tarán, ya tenemos una decoración muy bonita de calabaza rústica. La llevamos acá a un lado y nos traemos esta otra porque vamos a hacer lo mismo. Aquí le amarramos la tira de rafia natural. Hacemos el moñito y luego a una hoja otoña le ponemos gotita de silicón y aquí la colocamos. Y ya estamos listas para seguir decorando la estantería. Así que miren, aquí tengo este libro que es especial por diferentes razones. Principalmente porque me lo regaló mi suegra de mi cumpleaños. Y también porque es el libro más reciente de Joanna Gaines. Y yo admiro mucho a Joanna. Ahora, aquí llegaron las dos calabazas rústicas. Y lo que voy a hacer con ellas es colocar primero aquí una encima del libro. Y la otra a un lado. Por acá tengo la palabra otoño en inglés. Y es una palabra en madera. Y la compré en la tienda de Javi Lavi, pero hace como unos tres años yo creo. Unos tres o cuatro. Y luego por acá tengo un canasto charola. Me gusta mucho este color, esa forma. Lo compré en la tienda de Target hace como unos tres meses. Algo así, ya tiene tiempo. Y luego por acá tengo estas calabazas rústicas de vidrio. Y se acuerdan cuando me las llevé conmigo de compras a la tienda de Javi Lavi. A ver las decoraciones más que nada de otoño. Y al final del video ya no les enseñé lo que compré ese día. Ah, y luego les dije que les iba a enseñar cuando ya estuviéramos decorando. Pues estas calabazas son algunas de las adquisiciones de ese día. Música Me gusta mucho la naturaleza, me encantan las plantas de exterior y de interior. Y por eso aquí en la esquina de mi comedor tengo un pequeño jardín de plantas. Y algo que disfruto bastante es que en cada temporada me gusta agregar un detalle decorativo. Como por ejemplo ahorita coloqué este pajarito rústico muy otoñal que compré en la farmacia de Rite Aid hace bastante tiempo. Luego por acá tengo esta calabaza que en serio es una de mis más favoritas porque tiene un look tan natural. Y la compré hace unos años en la tienda de Michael's. Y este año en la tienda de Javi Lavi compré estos hongos, champiñones, porque yo sabía que se iban a agotar rapidísimo. Especialmente porque es la primera vez que los tienen, entonces por eso ni me esperé al descuento. Luego luego los compré porque yo sabía que se iban a agotar y qué bueno que lo hice. Porque después volví a ir a la tienda y ya no los tenían. Así que fue una gran decisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos a hacer un centro de mesa aquí en el comedor y para eso voy a utilizar esta base de madera en forma de hoja de otoño. Y la compré en la tienda de Home Goods. Aquí la colocamos y se acuerdan que en el video anterior cuando nos fuimos a la tienda de segunda nos encontramos con este arreglo que lo que más me llamó la atención fue la base. Me gustó mucho el color y la forma. Se me hizo algo diferente y original. Costó $7.99. Aquí ya lo tenemos, ya lo lavé perfectamente. Y ahorita hice este arreglo con ramas de trigo y también con hojas secas de elote. Y me gusta mucho este tipo de decoración natural. Especialmente porque pienso utilizarlo para el día de acción de gracias. Otra cosa natural que me gusta mucho son las estrellas de anís. Porque se ven muy bonitas en la decoración. Además de que tienen un aroma muy agradable. Y las voy a colocar aquí sobre la tabla. ¡Gracias! 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 Ahorita estamos en el supermercado. Hoy vine bien temprano a comprar las cosas de la comida. Y hablando de comida, ¿eh? Quiero compartirles recetas de temporada. Ojalá y Dios quiera que se me dé la oportunidad. Porque uno pone y Dios dispone. Pero espero en Dios que sí se me dé la oportunidad. Y bueno, les digo, corazones, que estamos aquí en el supermercado. Y cada vez que vengo, pues también estoy aquí visitando esta esquina. Que es mi esquina favorita. Porque aquí están las flores naturales. Y normalmente compro estas que están aquí en el suelo. Porque estas son las más económicas. Cuestan que los 2 dólares, 3 dólares el ramo. Y pues están bien bonitas. Nada más que a veces, ahí cuando me caigo de la cama, también me regalo de estas que son un poquito más cariñosas. Pero ya se fijaron qué hermosas. Tienen una selección de colores otoñales tan bonitas. Que saben qué? Hoy me regalé estas flores. Y ya hice mi arreglo aquí en este florero también otoñal. Y yo estoy bien contentota. Porque yo creo que hay que regalarnos flores en vida. Porque ya después en el panteón, pues ya no las disfrutamos. Mejor en vida, ¿no creen? Y bueno, otra cosa que también compré hoy en el supermercado. Fueron manzanas. A mí me gustan mucho las manzanas de por sí. Pero en esta temporada me gusta hacer varios postres con ellas. Y también hay muchas recetas que llevan manzanas. Por eso les digo que ojalá y se me dé esa oportunidad de compartirles. Y bueno, mientras hago esas recetas, me gusta tenerlas aquí en la barra. Porque se ven bonitas. Y también tengo esta decoración con calabazas que compré en Javi Lavi. Y es una decoración más que nada para colgar en la pared. Pero yo no la quiero de esa manera. Así que en la tienda Dollar Tree compré esta base de metal. Y lo que voy a hacer es poner esta decoración acá sobre la base de metal. Y así es una decoración que no necesariamente es para colgar en la pared. También lo puedo tener acá en la barra. Y es una manera en que puedo disfrutarlo mucho más. Y aquí tengo los dulces de mi esposo. Porque él es así como un niño. Le encanta el candy corn. Nada más llega esta temporada y él quiere los dulces. Y por eso los pongo aquí en la barra para que estén a la mano. A parte de que pues se ven bonitos, ¿no creen? Y luego también tengo una vela aromática. A mí me encantan. Las prendo todo el año. Y esta por ejemplo es Bad & Body Works. Y en mi punto de vista las velas Magnolia y Bad & Body Works son las que mejor tienen aroma. Que tarda mucho más. Ahorita ya la estamos prendiendo. Precisamente para que el aroma empiece a esparcirse en todo nuestro hogar. Y así se crea un ambiente más otoñal, más acogedor, con un ambiente más agradable. Los aromas son muy muy importantes. Y bueno, ahora también aquí a un lado estoy poniendo el jabón de manos. Una calabaza natural. Acá en la esquina del fregadero tengo una base en forma de calabaza. Y ahí estoy colocando la fibra para lavar los trastes. Y ahora miren, por acá tengo esta taza. Es una de mis tazas más favoritas porque tiene tapadera en forma de calabaza. Eso me encanta. Y normalmente utilizo esta taza para el chocolate caliente. Y mientras estamos tomándolo y platicando, ya saben, pues le ponemos la tapadera y así tarda más tiempo calientito. Y hablando de cosas calientitas, por acá están mis tazas de té. Porque ustedes saben que yo soy súper fan del té. Y más en esta temporada fría, pues se antoja lo calientito. Y ahorita miren, tengo una sola taza que es festiva. Y es esta que les estoy enseñando. Y en realidad este año no quise comprar tazas nuevas. Porque, pues ya tengo bastantes. En serio que de repente se me hizo así como que una gran colección de tazas. Y por eso este año dije, Sandra, no vamos a comprarlas. Mejor usamos lo que ya tenemos. Y de hecho nada más quise una taza festiva y las demás blancas. Así como un color muy neutral, ¿no? Y por acá tengo estas servilletas de tela. Y las compré en la tienda de Big Lads. Y no me acuerdo cuánto me costaron exactamente. Pero estuvieron tan económicas. En serio que creo que me costaron 5 dólares o 6 dólares. Algo así. Súper bien el precio y bien bonitas. Súper bien el precio y bien bonitas. Muchas gracias, amigas mías, por venir a visitarme. Y por acompañarme a decorar de otoño. Espero que les hayan gustado las ideas. Espero que se hayan pasado un momento bonito aquí compartiendo entre amigas. Créanme que me hubiera encantado tener este video, pues más temprano. Hace unas 3 semanas, por lo menos. Pero desafortunadamente no tuve la oportunidad. Porque mi mamá se encuentra, pues muy delicada de salud. Ustedes lo saben. Y quiero pasar el mayor tiempo posible con ella. Ahorita, por ejemplo, estoy aquí en mi casa, en California. Pero primeramente, Dios, para la siguiente semana me voy a México. Y voy a estar con mi mami. Y ruego a Dios porque mi mamá se recupere pronto. Me duele muchísimo verla sufrir. Ella ahorita se encuentra muy delicada de salud. Y hasta cierto punto podríamos decir que estable. Pero sigue delicada y les digo, yo le ruego a Dios porque ella esté bien. Porque yo la vea sonreír otra vez. Primeramente, Dios, así será. Tengo fe en Dios. Nada más que se me hace eterno. Eterno ese momento de ya verla otra vez normal, de verla otra vez bien. Y les agradezco a todas ustedes su apoyo, sus oraciones y sus buenos deseos para la pronta recuperación de mi mamá. Por ahora, me despido, corazones. Pero primeramente, Dios, les voy a hacer un video ahora que esté en la casa de mi mami. Y les voy a platicar más sobre cómo se encuentra. Les mando un fuerte abrazo, mis niñas adoradas. Y gracias, muchas gracias por estar aquí conmigo. ¡Suscríbete al canal!